Amigos de Entérate24, el empresario británico Ben Miles ingresa a los récord Guinness por pedalear más de 12 días seguidos con descansos de 5 minutos cada hora sobre una bicicleta estática en Mallorca. Ben Miles, de 39 años, batió un registro anterior fijado en 11 días a las 2 y 40 del mediodía de este martes, sin embargo, continuará pedaleando hasta las 5 de la mañana para ampliar el récord. Manifestó que ha sido muy duro, quizás cuando peor lo pasé fue el pasado domingo. Me sentía muy cansado, incluso perdí la concentración al aumentar el ritmo de pedaleadas. Batió el récord Guinness bajo el lema de Solution for Pollution con el objetivo de concientizar a la sociedad de la necesidad de cuidar y preservar el medio ambiente. Entérate24, veracidad en la información.